Toda la noche me llama, diciéndome, que su hombre la engaña, y me dice sálvame. Toda la noche me llama, diciéndome, que su hombre la engaña, y me dice sálvame. Y si te quieres vengar, cuenta conmigo que te puedo ayudar. Tengo en mi meta, el castigo ideal, el peligro es que te vas a enamorar. Que tú seas la venganza, cuando se equilibra la balanza, Dios me libre de las aguas mansas. Tardo en tu mano, todo se paga, haga lo que haga, hagámoslo escondido, no tienes que dar la cara. Y si te quieres vengar, cuenta conmigo que te puedo ayudar. Tengo en mi meta, el castigo ideal, el peligro es que te vas a enamorar. Me gusta cuando te pones salvaje, cuando te escapas y te vives el momento. Las velas encendidas y un masaje, la alza perfecta para el momento. Y si te quieres vengar, cuenta conmigo que te puedo ayudar. Tengo en mi meta, el castigo ideal, el peligro es que te vas a enamorar. Y si te quieres vengar, cuenta conmigo que te puedo ayudar. Tengo en mi meta, el castigo ideal, el peligro es que te vas a enamorar. El momento, el momento, el momento.